La verdad que sí, toda la temporada luchando por esto. Yo creo que desde la primera vuelta el objetivo era llegar a los últimos partidos con opciones, incluso de pelear por la Liga, no ha podido ser la Liga, pero hemos conseguido el objetivo de entrar al playoff, que es un premio importantísimo, muy grande para estas chicas. Yo creo que este año hemos empezado bien y hemos tenido una regularidad constante durante todo el año. Sí que es cierto, la primera vuelta perdimos los dos últimos partidos, que estábamos ahí luchando, pero bueno, en la segunda vuelta hemos trabajado muchísimo, yo creo que solo hemos perdido un partido en la segunda vuelta con el líder y yo creo que no lo hemos merecido, hemos trabajado mucho, han trabajado mucho y ahí está el resultado. No sé si justito, pero llegamos justitos de gente. Las lesiones nos están pasando factura, pero bueno, yo creo que con las que somos tenemos que afrontar los dos partidos que nos quedan y el reto de intentar subir a primera. Pues tiene mucho, que son amigas, que trabajan muchísimo en el campo, que lo dan todo y luego hay que tener también un poquito de suerte, pero lo fundamental del trabajo, de la constancia de amigas, de compañeras, eso se nota muchísimo en el campo. Y veíamos que se llegaba el final del primer tiempo y no metíamos y nos iba a costar. Sabíamos que una vez que marcáramos iba a ser todo más fácil, pero nos ha costado meter el primero y nos creaba todavía más ansiedad porque se nos veía que se nos escapaba. Pensaba que no iba a venir y acerté al venir y volveremos a la fase de ascenso porque yo creo que va a ser igual de bonita que esa, pero creo que tenemos muchas más opciones a subir a primera. Bueno, nos estaba costando un poquito y sabíamos que cuando entraba el primero iban a caer los siguientes y ha sido la verdad un alivio porque en cualquier contra, cualquier jugada estúpida te puede marcar y tener un gol a favor pues da sensación de tranquilidad. Sí, sí, lo quita por completo. Al fin y al cabo de poco te sirve que ganas la liga si luego no asciendes. Vamos a intentar ascender, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y a ver qué tal. Pues la verdad está con mucha más ilusión porque aquella acababa de llegar como quien dice al equipo y eres más joven, además habíamos quedado terceras y nos vino como de repente. Entonces esta ha sido mucho más trabajada la liga y con mucha más ilusión.